Te di lo mejor de mi vida Te lo merecías Te hice reina y te puse en un trono Tal vez por amor Por mi orgullo te puse en el suelo Que no se te olvide Que aquel pedestal donde estabas Ya se derrumbó ¡Entrele mi mariachi! El castigo que estás recibiendo Te lo has merecido No me pidas que hoy te perdone Pues yo no soy Dios Mejor pídele a Él te perdone Todos tus errores El castigo que yo he recibido Ha sido tu amor Pero supe bajarte al nivel Que te has merecido Si por mí conociste las nubes Allá te subí También supe bajarte hasta el suelo No más pa' que sepas No cualquiera te tumba del trono No más este rey No más este rey Mi chiquitita El castigo que estás No más este rey Pero supe bajarte al nivel Que te has merecido Si por mí conociste las nubes Vaya te subí También supe bajarte hasta el suelo Nomás pa' que sepas No cualquiera te tumba del trono Nomás es de rey No cualquiera te tumba del trono No cualquiera te tumba del trono No cualquiera te tumba del trono